Hola a todos, soy Marta Sitges, la doctora Marta Sitges, y me acompaña la doctora Bárbara Vidal. Ambas somos cardiólogas dedicadas a las enfermedades de las válvulas del corazón. Hoy, en el marco del Día Mundial del Corazón, que es la semana que viene, el día 29 de septiembre, vamos a hacer un directo para tratar sobre el tema de la escenosis aórtica y tratar de resolver algunas de las dudas que puedan ustedes tener. La escenosis aórtica es una enfermedad que afecta a la válvula aórtica, una de las cuatro que tenemos en el corazón, que se vuelve estrecha e impide el paso adecuado de sangre hacia el resto del cuerpo. Afecta a personas de edad y es una enfermedad bastante frecuente. De hecho, es la enfermedad valvular más frecuente que tenemos actualmente. Doctora Vidal, creo que tenemos algunas preguntas por responder. Sí, sí, hemos recibido un montón de preguntas por parte, supongo que de pacientes y de familiares y vamos a intentar responderlas, ¿no, Marta? Por supuesto. Por ejemplo, me pregunta un paciente que se llama Pera, ¿cómo son los síntomas de la escenosis aórtica si se parece a un infarto? Esto es una pregunta muy adecuada porque la gente sabe mucho de enfermedades del corazón, como un ataque al corazón, que habitualmente se corresponde con un infarto, pero las enfermedades de las válvulas del corazón no tienen nada que ver con eso. Generalmente las válvulas producen síntomas progresivos y en el caso de la escenosis aórtica todavía más síntomas progresivos de cansancio progresivo y como muchas veces se dan gente mayor, este cansancio se confunde con el propio envejecimiento y no siempre es debido al envejecimiento, sino simplemente que la válvula está estrecha. A otros pacientes pueden tener algunas fases más avanzadas, incluso pérdidas de conciencia, pero en general el síntoma más frecuente es la falta de aire cuando hacen un ejercicio. Muy bien, yo creo que ha quedado claro, ¿no? También puede pensar alguien lo contrario, ¿no? Como Silvia, ¿no? Dice, si me canso muy fácilmente haciendo ejercicio, ¿puede ser eso una escenosis? ¿Se puede, y la otra pregunta es, ¿se puede tener escenosis y no saberlo? Es decir, ¿no tener síntomas? Claro, Silvia, depende de la fase de la enfermedad en que nos encontremos. En las fases muy iniciales la enfermedad es completamente asintomática. También tengo que decir que no todo el mundo que se cansa es debido a una escenosis aórtica. Tú hablas de hacer ejercicio y cansarse. Esto puede ser simplemente por una falta de entrenamiento, por ejemplo, si has estado mucho tiempo inactiva. Pero hay muchísimas otras enfermedades que también producen síntomas en esfuerzo, como pueden ser las enfermedades del pulmón, pueden ser la anemia, enfermedades del tiroides e incluso la depresión. Por lo tanto, hay que pensar en todo esto. Si te cansas de forma normal haciendo ejercicio, hay que ir al médico de cabecera, comentarle y él con una simple auscultación podrá orientarse el problema, es valvular o no. Exacto. Eso enlaza con la pregunta que nos hace José, que pregunta si la escenosis aórtica se diagnostica con un electrocardiograma. ¿Cómo se diagnostica la escenosis aórtica? La escenosis aórtica se sospecha ante un paciente que consulta con estos síntomas, que es básicamente la incapacidad de hacer ejercicio, porque se cansa, se sospecha auscultando en el enfermo que se escucha el soplo. A partir de aquí, hacemos una ecografía, que es como una película del corazón, en la que vemos esta válvula y vemos si se abre o no correctamente. El electrocardiograma nos puede dar información sobre cómo está afectando esta válvula al músculo del corazón, pero en principio el diagnóstico no se hace con un electrocardiograma, que puede ser prácticamente normal en estos pacientes. O sea, auscultación y confirmación con una ecografía del corazón. Esto mismo, Marta. Muy bien. Nos pregunta Claudia, Marta, si la escenosis aórtica puede afectar otras partes del corazón, por ejemplo, al ventrículo izquierdo o a la aurícula izquierda. Bien, como consecuencia de que la válvula aórtica no funciona bien, el músculo del corazón, particularmente el del ventrículo izquierdo, tiene que hacerse más grueso para intentar abrir esa válvula que está estrecha. O sea, por tanto, la respuesta sería sí. La escenosis aórtica, como consecuencia de la misma, se afecta el músculo del ventrículo izquierdo y si la enfermedad sigue progresando puede incluso afectar a la aurícula izquierda e incluso a la presión que hay en los pulmones. Pero esperemos que los pacientes se diagnostiquen a tiempo y no lleguemos a esas fases tan avanzadas. También se pregunta, volviendo un poco a lo que comentábamos antes, de la relación con los infartos. Si un paciente pregunta a Joan, si tengo escenosis aórtica, ¿es más fácil que tenga un infarto? No, son dos entidades completamente distintas, Joan. Una es la enfermedad de la válvula y la otra es la cardiopatía isquémica, en relación con todos los factores de riesgo conocidos ya por todos. El fumar, el tener la presión alta, la diabetes, todo esto favorece que las arterias se obturen con las placas de colesterol y produzcan dolor al esfuerzo y al infarto. La válvula, que se vuelve estenótica, suele ser un problema con la edad que se va calcificando. En principio no, son dos enfermedades completamente distintas del corazón. Después hacen una pregunta muy interesante sobre si es hereditario. Ignacio se pregunta de que si él está afectado de estenosis aórtica, si sus hijos se tienen que revisar porque también pueden tenerla. La mayoría de las veces la estenosis de la válvula aórtica se produce por un problema, como ha dicho la doctora Vidal, degenerativo en relación al envejecimiento, porque se produce depósito de calcio en las arterias. Siempre hacemos esta broma con los pacientes que ocurre como con las lavadoras y que desgraciadamente no tenemos estos desincrustantes para sacar el calcio. Entonces, esto es la mayoría de los pacientes, pero sí que hay un subgrupo de pacientes que tienen una anomalía congénita de nacimiento que favorece que esto ocurra antes y que incluso puede aparecer en edades muy jóvenes y muy tempranas. Esa anomalía es la válvula bicúspide, que quiere decir que la válvula, en vez de estar formada por tres trocitos, está formada por dos. Los pacientes con válvula bicúspide que pueden desarrollar estenosis aórtica, sí que existe una agregación familiar. De hecho, los pacientes que tienen válvula bicúspide, aconsejamos que se haga un ecocardiograma de chequeo a sus hijos directos y a sus familiares directos para descartar que existe esa enfermedad. No es una transmisión directa, pero sí que hay una agregación familiar. Para el resto de causas, de causa degenerativa sobre válvulas normales, que no son bicúspides, no hay una agregación familiar. También comenta Melissa, precisamente en relación a esta enfermedad, que tiene una hija de 15 años con estenosis aórtica de nacimiento. Posiblemente nos encontramos en este caso que hablábamos de una válvula con una malformación, tipo válvula bicúspide o algunas menos frecuentes. Pregúntame, Melissa, si la enfermedad de nacimiento tiene peor pronóstico. Más que peor pronóstico, lo que pasa es que suele debutar a edades más jóvenes. Así como la estenosis aórtica degenerativa de la gente mayor suele debutar entre los 75 y 80 años, pues aquí estamos hablando de franjas en general entre 50 y 60 que ya necesitan de tratamiento, de sustitución de la válvula. Pero en manos de un buen cirujano o un buen hemodinamista para arreglar la válvula, pues el pronóstico tampoco es peor. Después nos piden todo de preguntas sobre el tratamiento y la cirugía. Por ejemplo, tienen dudas de si la estenosis aórtica hay que tratarse con fármacos, como pasa con la hipertensión. Bueno, desgraciadamente, como ya he comentado antes, no hay ningún fármaco que nos permita desobstruir esta válvula estrecha. No hay ningún fármaco capaz de deshacer este calcio que se deposita sobre las válvulas y que permita que se vuelvan a abrir. Por tanto, los fármacos que damos son adyuvantes o paliativos para los síntomas que puede producir la estenosis aórtica, pero no nos sirven para tratar la enfermedad en sí. El tratamiento de la estenosis de la válvula aórtica, de que la válvula esté estrecha, es principalmente la intervención. Intervención que puede ser a través de cirugía abierta. Creo que alguien preguntaba eso. También se está avanzando mucho en técnicas mínimamente invasivas para hacer incisiones muy pequeñas y operar a corazón abierto, como se conoce habitualmente, pero con incisiones más pequeñas. Y también se pueden hacer intervenciones a través de catéteres, que son pequeños tubitos que introducimos en las arterias del cuerpo y a través de ellos llevábamos al corazón y ahí, a través de este tubito, implantamos una válvula nueva, artificial, sobre la válvula enferma. También comentan Esperanza. Dice, mi doctora me recomienda operarme de la estenosis, pero yo prefiero no operarme porque me encuentro bien. Bueno, ¿qué riesgos hay si no me opero? Bueno, la estenosis aórtica, mientras no da síntomas, es una enfermedad relativamente muy segura. Lo que pasa es que a la que parecen síntomas, es muy claro ya que tiene que operarse. A veces hay la situación como la de Esperanza, que dice que se encuentra bien, pero que el médico piensa que ya ha llegado el momento. Esto el médico lo piensa porque seguramente en la ecocardiografía ya hay algún signo de que el corazón está sufriendo. Bueno, quizá ya está muy hipertrófico, quizá está perdiendo fuerza, sube la presión en el pulmón y todo esto nos indica que tenemos que actuar ya, ya que si no lo hacemos, el pronóstico sí que se complica y después la recuperación tampoco es demasiado buena en el postoperatorio y puede permanecer con síntomas de por vida. Por tanto, hay la situación esta a veces de tener que operar a pesar de que el enfermo dice que se encuentra bien o con aquellos síntomas ligeros que ya hace. Entonces, Joan, tiene una duda también de que si la válvula nueva es de por vida o no. Bien, dependerá un poco del tipo de válvula que se implante. Se pueden implantar válvulas que llamamos de implantes metálicos que están hechas con diferentes metales, titanio y algún otro. Estas suelen tener una durabilidad muy larga y, por tanto, si no hay una complicación, en principio no se tienen que cambiar. Otro tipo de válvulas que se implantan, biológicas que llamamos, que están hechas a partir de material procedente de animales o de cadáveres. Y estas válvulas sí que con el tiempo no es que se produzca un rechazo y contestamos un poco así también a la pregunta de Jordi que preguntaba si se podía hacer un rechazo, pero sí que el organismo, estos tejidos, este material biológico con el tiempo se va estropeando y va degenerando. Y estas válvulas sí que se tienen que volver a cambiar. Estas válvulas tienen una durabilidad de unos 10, 15, 20 años, algunos, depende mucho de la edad del paciente, sobre todo en pacientes más mayores, tienen una durabilidad mayor, por eso son las que recomendamos en personas mayores. ¿Y por qué las recomendamos? Porque no implica que tengan que tomar anticoagulante. Las metálicas sí que siempre tienen que ir acompañadas de tratamiento anticoagulante de por vida. Y la gran ventaja de las válvulas biológicas es que no necesitan ese tratamiento por la propia válvula en sí. Otra cosa es que el paciente tenga otra indicación de tener que tomar fármacos anticoagulantes. Por tanto, rechazo no es que se haga, es que la válvula va estropeándose con el tiempo y segunda, sí, habrán de cambiar la válvula posiblemente, si le ponen una válvula biológica, pero también hay que tener en cuenta que ahora tenemos estas opciones a través de un cáteter que contaba antes que facilitan también mucho, pueden facilitar si está indicado y si hace falta estos recambios o podemos operar varias veces a los pacientes del corazón, incluso a corazón abierto y cirugía abierta. También lo podemos hacer. Creo que tenemos algunas preguntas finales sobre el estilo de vida que pueden hacer estos pacientes. Ana nos pregunta si se puede tener la astenosis aórtica controlada y hacer vida normal. Va un poco en relación a la pregunta que antes contestabas de Esperanza, de si no tenía síntomas. Sí, mientras no se tengan síntomas hay que hacer vida normal. Es más, es bueno tener musculatura y hacer deporte dentro de la capacidad y de la edad de cada persona. Sí que a la que parecen síntomas tenemos que pensar que es una compuerta que está cerrada con lo que la demanda de sangre por el músculo durante el ejercicio el corazón no la puede dar. Con lo que sí, entonces, hay que empezar a limitar el ejercicio. Y quizá yo haría una última pregunta, Marta, porque la encuentro interesante la de Sergio, que si se puede prevenir la astenosis aórtica. Bien, la astenosis aórtica no tenemos manera certera de prevenirla, pero sí que sabemos que hay una asociación con los factores de riesgo cardiovascular que antes comentaba la doctora, que son para la enfermedad coronaria y para los infartos, pero también sabemos que hay una asociación entre estos factores de riesgo y el desarrollo de esta enfermedad degenerativa que afecta la válvula aórtica. Por tanto, nuestro consejo siempre es llevar hábitos de vida saludables, practicar ejercicio con moderación y no solo maratones, si puede ser, diario, ejercicio diario, sano, comer saludablemente y evidentemente dejar los malos hábitos tabáquicos y controlar en aquellos casos en que exista la enfermedad la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Bueno, yo creo que nos podemos despedir. Hasta aquí hemos hecho el directo para responder las preguntas de los pacientes y familiares que nos han hecho. Nos dicen que tenemos que dar un mensaje final y yo creo que Marta lo ha dado mucho de llevar la vida saludable, pero también de consultar cuando uno tiene síntomas que empiezan a limitar la vida normal. No es normal cansarse haciendo las actividades que se esperan por la vida habitual. Es una forma fácil de compararse con otra gente de la edad si pueden hacerlas o no. Entonces, consultar al médico y que le ausculte cuando pasan estos síntomas que hemos ido comentar. Nosotros, por otro lado, seguimos investigando. Tenemos un proyecto muy ambicioso en marcha que se llama MITMEBA que intenta concienciar la población que existe la enfermedad y a nivel interno mejorar todos los circuitos diagnósticos y de tratamiento. Y yo creo que hasta aquí y os animamos a participar en los próximos directos del Portal Clinic.